Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Es el Festival Regional de Teatro, como sede va a ser Maipú, realmente un orgullo haber tenido la invitación del CPTI, en nombre de Luciano Mischiolo, quien realmente trajo esta propuesta a Maipú, y bueno, creo que es una alegría y poder disfrutar tres días a pleno teatro, cuatro días, los tres días, cuatro obras por día, así que van a tener teatro para elegir, son obras excelentes, porque ya estas obras han tenido una preselección para poder presentarse al regional, y aquí van a competir para poder, las ganadoras, que van a ser dos, si no me equivoco, van a pasar al provincial, a Bahía Blanca, y ahí van a pasar al nacional. Así que bueno, contentos, me hubiese gustado también que hubiese estado la Maipú, no tenían material para enviar y anotarse, que hay quienes le fueron enviados a los chicos, algunos del grupo de teatro, pero bueno, empezar con esto, empezar la temporada por ahí con el teatro, y con un festival de teatro, un festival de esta importancia, avalado por la provincia de Buenos Aires, por el Ministerio de Cultura, realmente es más que importante. Bueno, esta competencia se trata de una fiesta regional, como bien decía Marina, Maipú pertenece a la quinta región de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Cultura está dividido en ocho regiones, Maipú pertenece a la quinta región, en la cual hay 27 municipios involucrados en esta quinta región, pero la fiesta regional nuestra de la quinta región está dividida en dos, en Maipú y en Las Flores, la primera instancia es Maipú, y la segunda es Las Flores por la cantidad de municipios, porque es la región más grande y en la región también más fuerte teatralmente, teniendo en cuenta que está Tandil, que está Mar del Plata, que tienen un desarrollo importantísimo en obras teatrales, en salas y en una dinámica muy importante con el teatro. Vamos a tener en Maipú una programación de lujo, con cuatro obras por día, como decíamos hoy, comenzando a las 17 horas y terminando con la última función a las 23 horas, durante los tres días, el 3, 4 y 5 de marzo, viernes, sábado y domingo, invitamos a la comunidad con entrada libre y gratuita en, por supuesto, el Teatro Italiano, un teatro emblemático que tuve posibilidad de conocer hace muchísimos años, hace 10 años, cuando Maipú comenzó con el Festival de Cine del Humor. Y bueno, también es un agradecimiento desde la provincia, tanto del Ministerio de Cultura como desde el CPTI, que es el Consejo Provincial de Teatro Independiente, al Intendente Municipal, al Municipio de Tandil, al trabajo que venimos realizando con Marina en conjunto en su área, porque esto es una fiesta regional, es algo sumamente importante para la ciudad, para que también la gente de Maipú pueda acceder gratuitamente a ver obras del nivel ganadoras de la Estrella de Mar, porque esto es una competencia y son obras que se han anotado que últimamente, durante el 2016 también han tenido numerosos premios en distintos festivales. Va a haber un muy buen nivel, obras infantiles, musicales, comedias, digamos, obras con unipersonales, va a ser muy variada la programación, lo cual vamos a tener hasta una obra del Gauchito Gil, como para que ustedes tengan una idea que vamos a tocar todas las temáticas, desde religiosas, infantiles y de la vida diaria. Así que esto es muy importante y también es importante porque esto se organiza en el Consejo Provincial de Teatro Independiente, donde el Consejo también tiene una línea anual de subsidios para todos los teatristas independientes. Como bien decía Marina, hay un grupo aquí en Maipú para que este grupo teatral se incorpore y sepa lo que son las fiestas regionales, para que puedan pedir apoyo también de las salas que hay en Maipú hacia el CPTI, que estamos trabajando y desarrollando en esta nueva gestión, dirigida por Alejandro Casavalle, que va a estar, él eligió Maipú, digamos, cuando nosotros estemos haciendo Maipú, se van a estar haciendo siete regionales más simultáneamente, pero el director del CPTI, Alejandro Casavalle, va a estar aquí en Maipú, junto a un jurado de lujo que vamos a tener para esta edición y para esta primera fiesta regional. Van a ser doce obras en total, cuatro obras por día, con tres jurados y con la presencia de la cúpula máxima del Consejo Provincial de Teatro Independiente. Va a ser la fiesta del teatro aquí en Maipú. Invitamos al público, todo con entrada libre y gratuita, que disfrute de un fin de semana teatral, como creo que lo van a tener en todo el año. Esta es la realidad, van a tener doce obras en tres días, lo cual es sumamente importante y con acceso libre y generando una fiesta, lo que implica una fiesta del teatro, lo que implica un festival, como también aquí suelen hacer y hacen muy bien. Así que los invitamos a que disfruten de un fin de semana a pura cultura. Yo en ese momento vine con unos amigos del equipo, porque yo también realizo festivales de cine en Tandil. Soy de Tandil, organizo Tandil Corto hace 14 años. Hace cuatro años que estamos con el Festival Internacional de Cine Religioso y estoy vinculado al cine y a la cultura y al teatro hace 20 años. Así que soy un trabajador de la cultura, en estos momentos estoy trabajando para el Estado y trabajo desde el Estado, pero también gestiono desde el nuevo ONG. Digamos, sigo gestionando desde ambas miradas y es muy bueno lo que pasó acá en Maipú y lo que pasaba en ese momento, con generar un festival de cine, con tener una apertura y lo que generan los festivales culturales. Mirá lo que generan, que yo estuve hace casi 10 años y hoy tengo la suerte como funcionario de poder traer un evento desde la provincia a gestionar con el municipio, porque yo sé la calidad humana que hay en Maipú, sé del trabajo prolijo que hace la municipalidad y la intendencia, que trabaja en serio, que tienen una mirada distinta y sé lo que ha trabajado Marine, lo que trabaja para la cultura, el turismo, la educación. Y bueno, con el apoyo y también las gracias al intendente municipal que ha dicho que sí, es una decisión política importante de seguir generando cultura en la ciudad, creo que nos beneficia a todos. Sí, hay como bien dijo Luciano, hay personales. En total, entre los tres días hay alrededor de 80, 90 artistas que van a estar dando vuelta por Maipú. Por ahí hay elencos que van a volver, por ahí pueden venir, actuar y volverse, otros se van a quedar. Así que bueno, estamos en esa logística, acomodando ahí los números, los lugares para dormir y etcétera, etcétera, lo que conlleva toda esa parte de la organización que por ahí tanto, no sé, estamos también viendo, también que la gente sepa que no puede ser una obra atrás de la otra, que cuando la una va a empezar a decir siete horas, pero va a haber una hora de pausa porque, claro, sacar ese desmontaje y montaje de la próxima obra. Así que bueno, van a estar todos los cerrados, toda la semana que viene a disposición para que los maipuenses realmente disfruten del teatro, disfruten de esta fiesta que vamos a tener en Maipú para comenzar el mes de marzo. El trabajo, venimos desarrollando un trabajo muy extenso con el CPTI. Nosotros asumimos la primera semana de octubre y generamos en nuestra región, que es la quinta región, un récord de cantidad de proyectos presentados para la línea de subsidios 2016, donde se presentaron más de 50 proyectos, donde estamos gestionando un número muy importante económico, como nunca se ha gestionado en la provincia de Buenos Aires para el teatro, donde vamos a tener números realmente muy elevados con apoyos a salas, a grupos independientes de teatro y esto está abierto a todos, que la gente entienda y sepa que la línea de subsidios del Consejo Provincial de Teatro Independiente es realmente para el teatrista independiente que se dedica a la magia, al circo, a la comedia musical, a los clowns, a los payasos, al que hace drama, digamos, es muy variada y muy abierta a los tequileteros, digamos, engloba un montón de distintas ramas teatrales, digamos, es muy abierta y todos se pueden anotar, todos aquellos que tengan un grupo teatral, no hace falta que tengan una personería jurídica, no, un grupo teatral consolidado, donde tengan funciones que demostrar, donde tengan una historia, exactamente, ellos van a poder presentar proyectos que el Consejo Provincial los va a evaluar y seguramente luego de la fiesta provincial en el mes de abril ya va a estar la línea de subsidios 2017 donde se va a convocar y donde, bueno, vamos seguramente a tener la suerte de acercarnos nuevamente para hablar con los grupos de aquí de Maipú y de la zona y donde vamos a seguir generando distintas reuniones en los 27 municipios que tengo a mi cargo, lo cual tenemos una linda tarea y una tarea ardua de la que venimos desarrollando desde el año pasado y en este año también. Esto es muy importante, Luciano va a asegurar mantener una reunión con la gente que hace teatro, que es más o menos el mismo grupo que hace cine, como también para tratar de informar y de ver las posibilidades que tiene. Y por ahí un poquito un sueño que uno siempre ha tenido al llevar adelante, por ahí ni otra parte, en el teatro de la sociedad italiana, es generar un elenco, de que Maipú tenga también un elenco propio e independiente. Porque realmente elementos hay muchos y los ambientes también están. Es solo, bueno, entusiasmarse y dar forma y por ahí, bueno, con la ayuda de él podemos lograr tener realmente un teatro independiente, un grupo, un elenco, porque el que por ahí con el que contamos parte de un taller de teatro, pero bueno, se limita a lo que por ahí cuando mientras viene el profesor o cuando está profesor. Entonces, por ahí dar un giro también depende demasiado de ese formato. Por ahí buscar que haya un teatro independiente, manejado por ellos mismos y que puedan tener acceso a sostenerse, a desarrollarse, porque hay mucha gente que realmente le gusta y que quiere el teatro, pero por ahí no sé si han encontrado la forma. Podría ayudarlos entre el CPTI y nosotros, la Secretaría de Cultura, ver cómo podemos dar forma, porque Maipú puede contar con un elenco de teatro independiente que en verano podamos tener contacto con una obra, no solo para un cierre de taller, sino que durante el año también puedan montarla y también ir alimentando el teatro desde el interno. Tenemos una historia a nivel teatro, ha tenido grupos teatrales importantes en Maipú que no dependían del municipio. Así que, bueno, por ahí un poquito también fomentar todo lo que es este teatro independiente que es una intención del Ministerio de Cultura, porque en una reunión con Ferencia Sali, una directora de Relaciones Institucionales, ella nos decía nosotros queremos empezar a abocarnos a trabajar con los teatros. Lo primero que hizo el Ministerio de Cultura, primero fue durante todo un año tratar de organizarse porque de ser un instituto pasaron a ser una secretaría y ahora al fin tienen el rango del ministerio. Y bueno, como rango del ministerio no había ni un dato en la provincia de cuántos teatros se contaban en la provincia, con qué elenco se contaban, entonces empezaron a trabajar sobre eso y bueno, y hoy ya estamos viendo, como bien dice Luciano, en octubre a través del concurso, que es lindo para esto que lo cuente, el concurso a nivel provincial y ganó el puesto que tiene y donde está trabajando. Entonces también es bueno ver esta mirada del ministerio hacia el teatro, darle un lugar realmente al teatro, a esta cultura, a este arte ancestral que realmente es formador del ser humano. Exactamente, porque los ganadores de los regionales, en este caso Maipú, Las Flores y los distintos regionales de la provincia, van a los ocho regionales más, hay otra región que es la región 2, la región 4, la región 1, son que también tienen dos fiestas como nosotros, la región 1 más precisamente, que es el cordón con urbano más grande, también tiene dos sedes, pero lo importante es que de aquí se clasifica al provincial oficial, la fiesta provincial que es en Bahía Blanca este año, le toca a Bahía Blanca, del 27 de marzo al 2 de abril, y los ganadores de ahí clasifican a la fiesta nacional, que es en el mes de mayo, va a ser en el mes de mayo en Mendoza, que es la fiesta nacional, que recordemos, este es un trabajo entre el CPTI y el Instituto Nacional del Teatro, un trabajo en conjunto, porque esa fiesta nacional participa de las 24 provincias de nuestro país, las 24 provincias más precisamente. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón, si tomás alcohol no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad, si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante, solo dos personas por moto, si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón, si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante, usá las balizas intermitentes, usá ropa refractaria, si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles, cruzá por las esquinas y sendas peatonales, respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Estamos en Necochea 227, acá en Maipú. Están haciendo las cloacas, que era algo necesario que se necesitaba acá en el barrio. Los vecinos, hace años que estamos pidiendo que tengamos las cloacas. Nosotros acá tenemos pozos de hace años y es como que nos cuesta a veces que vengan a desacotarnos, porque a ver muchos pozos el camión no da abasto, a veces uno tiene miedo que se vaya a desgodonar o pase algo. Ya evita todo el problema de lo atmosférico, si se le ha falto ahora esto, ahora ya que está completo todo. La verdad que estamos muy contentos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.